Con la intención de mostrar al público su innovación tecnológica y ayudar a la población en situación vulnerable, estudiantes universitarios de Michoacán desarrollan robots para facilitar la vida laboral y en especial la de las personas con discapacidad motriz, déficit de atención y parálisis cerebral. Los inventos fueron exhibidos durante el V Encuentro Estatal de Prototipos de Robótica y Desarrollo Tecnológico Michoacán 2015, realizado este viernes a la unidad deportiva del municipio de Pátzcuaro, en él participaron más de 203 estudiantes con sus respectivos modelos. Fernando Alaniz, Ernesto Orozco y Roberto Rangel, alumnos del Tecnológico de Monterrey Campus Morelia, del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, respectivamente. Trabajan en innovaciones que aporten y ayuden a la sociedad. Tal es el caso de Fernando Alaniz, quien a lo largo de dos años ha creado un prototipo robótico enfocado en ayudar a niños que padecen parálisis cerebral o déficit de atención. Esta invención mexicana es una de las tres existentes en el mundo. Mi proyecto se basa en ayudar a niños con parálisis cerebral infantil y a niños con déficit de atención por medio de un robot que se mueve por medio de la onda beta, o sea, por medio de la concentración. Cada LED equivale a un 10% de concentración. Cuando llegue a un 60% de concentración, el robot se va a comenzar a mover. El robot solo es el pretexto para que el niño se pueda concentrar y pueda obtener los beneficios de acuerdo con el Dr. Sigrenothen. Lo cual, y con la supervisión de un doctor, explicó que el niño podría acelerar el aprendizaje, además de desarrollar la retención visual, la memoria auditiva, el razonamiento lógico y la lectura. Ahora sí me pusimos a probar un día en el Día del Niño, en el CRIP. Bueno, cuando vimos que a los niños les gustaba lo que era el robot, entonces empezamos lo que era la investigación, de qué manera podíamos ayudar a los niños. Otro proyecto innovador es el brazo robótico alimentador, realizado por Ernesto Orozco con la ayuda de sus compañeros de la Facultad de Ingeniería Electromecánica. Este prototipo es controlado a través de una aplicación de computadora, en donde se programa una secuencia de trabajo para el robot y este lo ejecuta recogiendo y llevando la comida hacia la boca de la persona. Pues de hecho sí, hemos buscado dentro del campo mexicano este tipo de proyectos y de la parte del área mexicana o nacional no hay. Entonces, pues sí es algo innovador, porque ya que el ingeniero debe de usar esos conocimientos para facilitarle las cosas a los demás. Por último, Roberto Rangel creó un sistema robótico de telepresencia para facilitar la vida de las personas que por determinada situación no pueden estar presentes en sus trabajos. Este robot cuenta con ruedas, tres cámaras y una pantalla con la finalidad de quien lo usa a través de una aplicación en su teléfono celular. puede desplazarlo por el lugar deseado, ver por dónde va y comunicarse por videoconferencia. Los tres inventores concluyeron que los encuentros realizados a nivel internacional, nacional y estatal ayudan a que los trabajos sean conocidos por todo el público y, en su caso, una empresa se interese y desee producirlo en serie. Sobre todo a que la gente se adentre en estos temas y sepa que hay innovaciones tecnológicas por medio de robots que pueden facilitar su vida y, mejor aún, que algunos sean realizados para ayudar a las personas con discapacidad. Más información en provincia.com.mx Más información en www.mx.com.mx Más información en www.mx.com.mx Más información en www.mx.com.mx